Una noche de cine nicaragüense se vivió este viernes en la Cinemateca Nacional, lugar donde se presentaron tres cortometrajes de producción 100% nacional y de diversos temas de interés. Por supuesto, cada uno con un mensaje distinto para hacer pensar y reflexionar sobre acciones que vivimos día a día. Este mundo tan perverso de las redes sociales, que nos han apartado como familia, yo creo que tenemos que acercarnos un poquito más a nuestros hijos. Mirá lo que está pasando en esas escuelas en Estados Unidos, que es lamentable, los jóvenes muriendo, los niños muriendo, los padres, ¿dónde están los padres de esos chavalos que tomaron las armas? Y nosotros aquí en Nicaragua también, ¿dónde están los padres que los chavalos andan buscando otro camino, un camino diferente como la droga, el alcoholismo, la prostitución? Y nosotros que en este cortometraje queremos mostrar eso. Posteriormente se presentó el cortometraje Los Vigilantes del Bosque. Mira, el cortometraje se trata un poco de lo ecológico, nada más que combinamos lo ecológico con los efectos especiales, cómo podemos hacer respetar a la naturaleza. Lo que queremos dar a entender es que tengan un poco más de conciencia. Queríamos nosotros dar una especie de mensaje un poco drástico, combinando efectos especiales y la ciencia ficción. La noche cerró con el trabajo denominado Al Borde. Es la historia de una chica que se esconde, precisamente intentando que todos esos fantasmas, esos monstruos que la persiguen internamente salgan de su cabeza, pero la siguen hasta donde ella va. Y yo quería mostrar una de esas formas radicales, desmitificar un poco la visión que se tiene, aparte de provocar un poco la discusión en la gente, no solo respecto a las enfermedades mentales, sino respecto a cómo vemos cosas como la sexualidad, por ejemplo. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.